... ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al programa Encuentros. Tiempo a partir de ahora en Televisión Mediterráneo para la actividad de la Iglesia en Valencia. Esta semana en la que estamos ya en Puertas del Verano, les queremos hablar del plan de vacaciones de un grupo de 20 valencianos que han decidido dedicar su tiempo de descanso este verano a ayudar a los más pobres, en particular a los niños con escasos recursos del Perú. Enseguida les vamos a hablar de cómo es un verano misionero, pero como siempre en el programa de Encuentros tenemos preparados otros muchos temas para todos ustedes a partir de ahora. ¿Qué tal, María José? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Y además hoy empezamos con la inauguración y la bendición del museo, que aquí les poníamos imágenes en exclusiva del vídeo por aquellas zonas de ruinas, si recuerdan, y asistiremos a esta bendición. Como les decimos, que ya se puede visitar el museo en el que, como adelantábamos, tras su ampliación también se han descubierto restos de la antigua Valencia romana, pero también se ha triplicado todo el espacio expositivo con un montón de obras nuevas y obras que hasta ahora no podíamos ver. Luego Mariluz nos cuenta todos los detalles. Y ocho días después de la solemnidad del Corpus Christi, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi ha celebrado uno de los actos más bellos con la octava en honor al Santísimo Sacramento, con los mismos ritos establecidos desde hace más de 400 años por su fundador, San Juan de Rivera. Y por último nos acercaremos hasta Aldaya para estar en el segundo aniversario de la Ciudad de la Esperanza, el Antiguo Agar Social Juvenil, o SOHU, una iniciativa de la Iglesia Católica que acoge en la actualidad a un centenar de jóvenes en exclusión social sin distinciones de ideología, credo o confesión. Y recuerden, como siempre, que nos pueden seguir también en redes sociales con el nombre de Encuentros TVM, tanto en Facebook como en Twitter. Así que comenzamos, Encuentros. Bien, pues si quieren saber cómo es un verano misionero y cómo puede todo el mundo participar junto con los misioneros católicos que hay por todo el mundo en una misión auténtica, in situ, sobre el terreno, acompáñenos porque tenemos en el plató de Encuentros a tres personas que están precisamente ahora en esa tesitura, o por lo menos que lo van a estar en muy poco tiempo. Ellos son miembros de la Comisión Diocesana de Misiones del Arzobispado de Valencia y este verano van a dedicar una parte muy importante de ese tiempo estival a viajar al Perú para estar allí junto con una misión católica desarrollada por un sacerdote valenciano para ayudar a niños con escasos recursos económicos, en concreto en una zona llamada ADS-SSEP, que es una zona, un pueblo joven en el extrarradio de Lima, en medio del desierto, y ahí es donde ellos van a estar trabajando durante toda esta temporada. Tenemos aquí con nosotros a Fernando González, que es el coordinador técnico de la Comisión Diocesana de Misiones. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Y estamos aquí también con Mireia García y con Carmen Moncho, que son voluntarias de esta misma Comisión Diocesana de Misiones. Mireia y Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Las maletas ya preparadas. Casi, casi. Me imagino que si no, porque es un viaje largo, son, aparte de muchos kilómetros, mucho tiempo, creo que es un mes aproximadamente lo que vais a estar, así que habrá que ir preparando la maleta para ello. Bueno, pues enseguida nos contáis cómo es la motivación, lo que os lleva a ir nada menos que hasta Perú, para pasar allí tanto tiempo ayudando a los niños. Pero, Fernando, ¿podríamos hacer una primera aproximación general, aunque vayamos desgranando después poco a poco cómo es este proyecto? Pero, en esencia, ¿qué es lo que vais a hacer en Perú? Claro, pues bueno, como cada verano, vamos a visitar una zona que reclama un poco nuestra ayuda. En esta ocasión, los destinatarios son los niños de Perú. Vamos a estar trabajando en compañía de un misionero valenciano, Vicente Font, que fue quien fundó este colegio hace 10 años. Y que estamos viendo en imágenes ahora. Sí. Y vamos a estar apoyando en sus proyectos de educación. Vamos a dar refuerzo escolar, vamos a intentar mostrar algunas técnicas que se utilizan aquí a los profesores. Vamos a hacer una pequeña escuela de verano, aunque allí sea invierno, cuando lo visitemos. Y vamos a hacer también campamentos con los chavales. Apoyando también las actividades parroquiales que tiene ahí organizada el Padre Vicente. Y, bueno, pues esa va a ser nuestra función ahí durante todo un mes. El municipio de ADSS, Pextrarradio de Lima, desierto, familias con escasos recursos. ¿Cuál es el contexto social de la zona y el perfil de las personas a las que os dirigís? Sí, bueno, pues Lima es una capital, es una ciudad muy extensa en cuanto a kilómetros, no a superficie. Entonces se ha formado una serie de barrios de nueva construcción que están ya en el cerro, en la montaña, donde no hay nada. Simplemente hay arena y tierra y poco más. Entonces no hay agua, no hay luz. Poco a poco se han ido creando estos barrios. Hay mucha especulación en cuanto al terreno. Y, bueno, son familias que han venido desde zonas más rurales buscando un nuevo futuro, un trabajo en Lima, en la capital, para así poder tener un mejor desarrollo. Pues son niños con recursos escasos. Pues ya digo, muchas casas no tienen ni siquiera agua. Hay unos bidones en la puerta o en la entrada de las calles y es de ahí donde van utilizando ese agua. El Padre Vicente, afortunadamente, creyó que lo más conveniente para estos niños que estaban sin escolarizar en el barrio era construir un colegio y a partir de ahí comenzar una educación para estas personas. Eso son los niños a los que os dirigís. Claro, es que son niños que aunque estén a miles de kilómetros y veamos que no tengan muchas veces las necesidades cubiertas, pues no dejan de ser niños. Y necesitan jugar, necesitan correr, necesitan aprender. Y por esto el Padre Vicente tuvo esta iniciativa. Entre las acciones que tenéis, que vais a desarrollar a través de la ONG, la Mirada del Perú, que así es como se llama, en esta zona tan extrema, de clima tan extremo y de una situación geográfica difícil, aquí tenemos a Mireia y a Carmen, que sí que nos gustaría que nos dijerais concretamente qué es lo que vais a hacer allí. Las dos sois profesoras, sois maestras y, por ejemplo, Mireia, en tu caso, ¿cuáles serán tus cometidos? O en principio, ¿qué es en lo que te vas a centrar? Bueno, pues lo que vamos a hacer fundamentalmente es que como es un colegio, vamos a dar clases de refuerzo para los niños y también para, aprovechando los conocimientos que tiene cada uno de los del grupo, pues también dar un poco de formación a los profesores que están allí. Y luego también, pues, diferentes actividades como lo que nosotros estamos acostumbrados aquí a los que son los campamentos, que solemos hacer en verano, los juegos, los talleres y todo eso, pues también para llevarlo un poco a todos esos niños. Y luego también muchas veces vamos un poco como a ver también un poco qué es lo que necesitan, ¿no? Porque conocemos la realidad desde aquí, pero luego cuando lleguemos allí, pues, vamos a ver de verdad qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, ayudar un poco en lo que vaya necesitando. Y os apoyaréis en material que vais a llevar también de aquí, no solo con el que tenéis, con el que podéis contar allí, sino que vais a llevar también vosotros cosas. Claro, sí, vamos a llevar, pues, material escolar, ropa, también, pues, algo de material sanitario, aprovechando que hay una parte de los componentes del grupo que son estudiantes de medicina. Entonces, pues, un poco de todo eso que consigamos lo llevaremos para allá. Y en el caso de Carmen, también eres profesora, eres maestra y en tu caso, ¿también te vas a dedicar a esta labor de ayudar al profesorado, de ayudar al alumno? ¿Cómo? No lo sé. Yo sé que hoy, sí, todavía no tenemos grandes cosas preparadas, pero sí será apoyo en las clases a los profesores y formación a ellos, básicamente. En el caso, vosotras sois un caso distinto, la una de la otra. Mire, ella sí que ha estado más veces ya de misión en el extranjero, misión internacional, y para ti es la primera. En este caso, primero me interesa saber qué me dice Carmen, qué expectativas tienes para esta nueva misión. No sé, yo sé que va a ser un choque de realidad muy fuerte, porque es algo totalmente distinto de nuestra situación aquí, pero también pienso que será una buena experiencia darte cuenta de cómo es, de que la vida no es tan fácil como la tenemos nosotros aquí, sino que allí también hay otra forma de ser felices, distinta a la de aquí. ¿Y cómo te enteraste de este proyecto? Yo básicamente quería realizar una labor de misión este verano y no sabía cómo, y le pregunté al profesor de religión de mi colegio y él me puso en contacto con Fernando y ya está, y dije, venga, va, hacia adelante. Y en el caso de Mireia, bueno, estamos viendo imágenes que también corresponden allí, a la zona de Asesecep, y en tu caso, Mireia, ¿qué es lo que quieres encontrar, a lo mejor, o qué verás de diferente, o esperas encontrar de diferencia con otras misiones en las que has estado? Muy diversas también, ¿no? Sí, porque han sido muy diferentes, las dos primeras veces estuve en Tánger y el año pasado en Santo Domingo, entonces es un poco diferente a lo que vamos a ver en Perú, pero yo creo que siempre cuando vas a la misión tienes que ir pensando que no vas a esperar nada, ¿no? Y que vas un poco así en blanco, y entonces lo que vayas viviendo allí pues es lo que te vas a ir llevando. Merece la pena. Hombre, claro. Dedicar una parte tan grande del verano a esto. Dicen que la recibe, ¿no? Sí. En tu caso, por ejemplo, que sí que es la tercera vez que vas a... La cuarta, la cuarta. La cuarta vez. Es así, ¿no? Sí, sí, siempre. Por eso todo el mundo que va repite. Además ha habido buena aceptación, ¿no, Fernando? Creo en cuanto a la convocatoria, el reclutamiento de jóvenes, ¿no? Sí, la verdad que sí. Para este proyecto sois 20 los que vais a ir para allá y podrían haber sido más, ¿no? Sí, ha sido un éxito. Ha llegado un momento en el que hemos tenido que cortar, ¿no? También un poco porque merecían venir los que desde el principio se han interesado y han estado allí. Han estado formándose durante todo el curso a través de una serie de formaciones y de testimonios que organizamos desde la Delegación de Misiones y, bueno, pues ahora llega el momento de intentar ponerlos en práctica, ¿no? Todo lo que han escuchado y han asimilado para ver ellos cómo se desenvuelven apoyando en la misión. Nunca van a ser misioneros de momento. Claro, como los misioneros de verdad, que son los que se dejan la piel ahí día a día. Pero sí que una aproximación y tener una experiencia de misión pues siempre les va a satisfacer muchísimo. Y vais en varias tandas, por así decir, no vais todos los 20 ahora directamente al viaje, os vais turnando. Eso es, cada 10 días más o menos sale un grupo formado por entre 6 y 8 componentes y así nos iremos sumando poco a poco a esto. También volvemos de forma escalonada, ¿no? Para no coincidir allí todos un tanto tiempo y además que, bueno, ellos hay que compaginar un poco con las exigencias laborales y estudiantiles. Entonces, cada uno tiene una realidad y puede salir en una fecha. Hay gente que en julio no puede marcharse, otros que en agosto ya tienen que estar aquí. Entonces, adaptándonos un poco al calendario, lo organizamos de esa forma. Es la primera vez. Además, creo que la Comisión Diosesana de Misiones organiza, digamos, institucionalmente este tipo de proyecto. Otras veces lo había promovido, pero con otras entidades, no distintas. Eso es. Hasta ahora derivábamos a diferentes congregaciones o órdenes que tienen misiones en diferentes partes del mundo. Pero, bueno, viendo un poco que se había creado ahí una necesidad y que contábamos con la materia prima, que es lo importante que son estos jóvenes, pues decidimos ocupar esa misión, ¿no? Hacernos cargo de lo que estaba pasando allí y de la necesidad que desde allí surgía y de que teníamos los medios para intentar cubrirla, pues ir hacia adelante. Y la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Yo estoy muy orgulloso y encantado de acompañar a estos jóvenes durante todo este proceso y de la preparación. Y espero no arrepentirme una vez allí, pero... Seguro que no, que no se arrepienta, ¿eh? No lo consintáis. Pero sí, pues de cara al que en próximos veranos algún joven quiera vivir esta experiencia, pues que no duden cuanto antes ponerse en contacto con la delegación de misiones. Estamos viendo ahora algunos datos de contacto, de cómo contactar con la delegación. Eso es. ¿Estás en la calle Avellanas? Estamos en la calle Avellanas, número 22, muy cerquita del Arzobispado y de la Comisión de Evangelización. Y ahí me pueden encontrar, llamar al timbre y ahí les abriré, por teléfono o vía e-mail. Estamos también en redes sociales. Esta no es la única acción que realiza también Misiones. A lo largo de todo el año tenéis un montón de acciones enfocadas a ayudar a los misioneros que siguen trabajando muy duro en situaciones muy complicadas, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones también son perseguidos. Y sí que nos gustaría que nos dijerais qué es en Misiones, que aparte tenéis la colecta del Domeum, pero bueno, dímelas tú, que es más interesante. Sí, bueno, pues básicamente en Misiones nos encargamos de velar para que a ningún misionero de los que está ejerciendo su labor y está dando la vida por los más necesitados le falte de nada. Muchas veces no lo conseguimos, está claro, pero ese es nuestro cometido. Entonces tenemos diferentes campañas de civilización, como puede ser la campaña del Domeum, en la que en todas las parroquias se realizan charlas o testimonios misioneros y también se recogen las colectas. Y sobre todo lo que los misioneros nos piden y que desde sus casas pueden hacer es que recen por ellos, siempre nos piden oraciones. También realizamos la campaña de infancia misionera, que ya por lema los niños ayudan a los niños, son acciones que realizan los niños de aquí para ayudar a proyectos de niños en otros países. Y luego tenemos la campaña de vocaciones nativas, que un poquito la utilizamos para conseguir donativos para pagar los estudios de seminaristas y novicias en países en vías de desarrollo. Y en el caso de Mireia, que tienes experiencia en misiones en otros países, ¿qué podrías destacar? ¿Qué es lo que uno se lleva en el bolsillo? Un recuerdo de estos imborrables existencial, muchas veces me imagino que también, porque esto interpela mucho, ¿no? Ver realidades tan distintas. ¿Tú qué destacarías, por ejemplo, de cuando has estado en Tánger o cuando has estado en Santo Domingo? Pues yo creo que lo que más te llevas es la acogida de la gente, la acogida que te hacen, que no te conocen de nada y llegas allí y te acogen muy bien y sobre todo que es gente que tiene muy pocas cosas y lo poco que tienen te lo ofrecen, ¿no? Siempre vas a visitar las casas y a lo mejor ellos ese día solo tienen muy poca comida y no pueden comer ellos, pero te lo dan a ti, ¿no? Y es la entrega, que nosotros tenemos tantas cosas y eso nos cuesta y ellos, sin embargo, es algo que te dan y que sorprende mucho. En el caso de Carmen, me imagino que habrías oído hablar, ¿no? En esta clave, ¿no? A lo mejor a otros misioneros o otras personas como Mireia que han participado ya en este tipo de misión. Sí, en las reuniones que hacíamos que venían los misioneros ellos te contaban su experiencia y básicamente era eso, que la gente de allí, aunque no tenga o lo poco que tenga, te lo ofrece a ti. Tiene un halo siempre romántico, ¿no? El mundo de la misión. Yo luego no sé si será tanto o no, pero desde luego lo que sí que es cierto es que las personas que vais para allá y volvéis venís muy contentos, con lo cual un poquito de romántico sí que tiene o por lo menos de cosa amable y buena, ¿no? Y que te llena y que te realiza. Y muchos muy cambiados también, ¿no? Mucha gente cuando va no vuelve ya de la misma manera y ya no vuelve a ser el mismo y a lo mejor siempre sí que apetece, no apetece, o sea, te llama a seguir repitiendo por eso que has vivido aquella vez. No sé si es así. Sí, la verdad que la realidad nos dice que así es, ¿no? Que incluso la misión tiene algún componente de adicción porque todos los que van quieren volver. Yo cuando volví la primera vez ya estaba pensando en dónde y cómo podría irme otra vez a una experiencia misionera y la realidad es que el último joven que fue a Perú hace dos veranos hoy en día es seminarista. Entonces, es un aviso que yo lo dejo caer. Y la verdad que muy bien, yo creo que será una experiencia muy positiva para todos porque además esto cuanto más lo preparas mejor sale, más lo vives y lo han preparado muy bien y estoy seguro que lo van a vivir con mucho entusiasmo. Vais a dar también, creo que lo hemos citado, creo que clases o por lo menos sesiones de catequesis en la parroquia del misionero que estábamos nombrando, o sea que son un montón de actividades las que vais a hacer allí tanto de ayuda material como en este caso también espiritual y cómo podemos las personas que estamos sensibilizadas también con el mundo de la misión pero que a lo mejor no sabemos exactamente cómo podemos ayudar a personas que están tan lejos. ¿Cómo se puede ayudar a la comisión de misiones? Bueno, pues siempre se pueden hacer diferentes acciones, ¿no? Se puede, por ejemplo, si hay un colegio que quiere recibir un testimonio misionero que quiere que sus alumnos conozcan esta realidad, sin problema contacta con nosotros y le organizamos y el misionero se desplaza y le explica cuáles son sus funciones y sensibiliza un poco a los niños además de las acciones económicas que siempre pueden dar un donativo a la delegación de misiones indicarnos a dónde quieren que lo destinemos, ¿no? A cuál de todas las obras que tenemos pues quieren que vaya su dinero. Además, pues los jóvenes que quieran participar en próximas ediciones de estas expediciones sin problema pueden acercarse para contactar con nosotros y organizarlo. Y además en este proyecto queremos dejar un pequeño legado para el colegio y estamos recaudando fondos para comprar y equipar un laboratorio para el colegio, un laboratorio científico. Entonces, si hay alguien que tenga pues material científico de laboratorio nos lo puede hacer llegar nos llama o si hay alguien que quiere colaborar económicamente para conseguir el objetivo de este dinero para pagar esta causa pues sin problema. Se puede incluso colaborar con misiones con los sellos, sellos usados. Con sellos usados, recogemos sellos usados y son sellos que gracias a nuestros voluntarios clasificamos, ordenamos y luego pues con correos llegamos a algún tipo de acuerdo o los vendemos a coleccionistas que nos dan dinero para las misiones. Bueno, pues un montón de cosas y de iniciativas que se pueden hacer para ayudar a las misiones y a estos misioneros, 700 misioneros valencianos que hay en todo el mundo y bueno, pues merece la pena y a ver si nos contáis vuestra experiencia cuando estéis de vuelta estaría muy interesante que nos pudierais contar cómo os ha ido por allí por Perú este verano. Os deseamos que sea muy fructífero la estancia allí y os agradecemos que hayáis estado estos minutos aquí compartiendo vuestra experiencia con nosotros, Carmen, Mireia, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Chao. Y bueno, llegados a este punto hablábamos de que se pueden recoger sellos para las misiones. En Paráula todas las semanas o casi todas las semanas ponemos este anuncio y ahora queremos acercarnos también a sus páginas para que nos informen de la actualidad de la semana. Arte y tecnología para transmitir la fe con el nuevo Museo de la Catedral abre su portada para aula el Semanario de la Diócesis de Valencia. En su interior el nuevo Museo de la Catedral abre sus puertas en medio de una gran expectación tras ser bendecido por el Cardenal como un museo vivo muestra de nuestras raíces cristianas. El patriarca revive el esplendor de la octava del Corpus de hace 400 años. La Iglesia de la Resurrección recibe una reliquia de Santo Tomás de Villanueva. Este verano regala parte de tu tiempo a quien más lo necesita. Paráula recoge una guía práctica para el voluntariado cristiano en la Diócesis de Valencia. Y también puedes inscribirte a TSE abierto el plazo para las seis peregrinaciones en julio y agosto. Bien, pues continuamos en encuentros y vamos a seguir repasando la actualidad de la Iglesia en Valencia en este caso a través de otras noticias que nos trae como todas las semanas nuestra compañera Mariluz Vives. ¿Qué tal Mariluz? Muy buenas. Buenas Eduardo. Pues comenzamos hoy con el museo que ha sido inaugurado por fin como anunciamos y bendecido por el cardenal este nuevo museo que tendrá más de 300 obras algunas que han sido expuestas por primera vez como por ejemplo la Zingarela de Antonio Alegri da Correggio del siglo XVI o los reloquearios de la Corona de Aragón. Además del recorrido expositivo por el museo que cuenta en esta nueva etapa con tres plantas el visitante podrá ver elementos arquitectónicos que han sido recuperados como el espacio que ocupó la Llibería del Sborja y su columna helicoidal del siglo XV además de muros y contrafuertes y restos del primitivo campanario del aseo del siglo XIII además de todos los restos romanos que también han sido recuperados. Y bueno estamos viendo todas estas imágenes y Mariluz este el nuevo museo de la catedral museo ampliado teníamos el museo pero esto lo han ampliado se puede visitar ya ¿qué horario tiene? Sí, se puede visitar ya del lunes a sábado de 10 a 6 y media y los domingos y festivos de 2 a 6 y media. Preciosas imágenes ¿verdad? La Zingarela en ese caso. Vamos a encontrar un espacio que no solamente es mucho más grande que el anterior sino que además es un espacio nuevo porque se ha hecho un trabajo arqueológico histórico en el subsuelo pero también en los muros recuperando un edificio que estaba englobado en obras posteriores que nos remonta en el subsuelo al siglo I a.C. y donde estamos ahora al siglo XV. Y bueno también tenemos otras imágenes muy interesantes de unos actos de los más bellos que tenemos también en Valencia. Sí, como todos los años el Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia el Patriarca ha celebrado su octava la octava del Corpus con los ritos establecidos en el siglo XVI por San Juan de Rivera tras los laudes se celebró una misa con la capilla de cantores del colegio que interpretó cantos en gregoriano y se ofrecieron doce ramos de espigas al Santísimo y por la tarde el colegio acogió los cantos de vísperas en gregoriano y completas polifónicas posteriormente la custodia del patriarca recorrió el claustro en una procesión con el cardenal Cañizares en ese recorrido cada seis pasos se incensó y se lanzaron pétalos de rosa y a continuación la custodia regresó a la capilla donde se cantaron las letanías compuestas por Juan Bautista Comés en el siglo XVII Bellísimas imágenes de la procesión craustal y bueno también queremos que nos digas el apunte solidario de esta semana Pues esta semana vamos a hablar de la ciudad de la esperanza que ha cumplido su segundo aniversario con una visita del cardenal Cañizares esta asociación benifica social sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública está ubicada en el término de Aldaya y alberga un centenar de personas sin hogar y con escasos recursos en la visita al cardenal hizo un recorrido por las instalaciones del centro antiguo Soju y conoció las actividades que se realizan en ellas además estuvo acompañado por el presidente de la entidad Vicente Aparicio y el equipo directivo el centro ofrece programas formativos como talleres de manualidades teatro empaquetado imprenta o castellano entre otro conozcamos un poquito mejor el centro la ciudad de la esperanza se alza en el término municipal de Aldaya su logotipo preside la entrada de sus instalaciones en la carretera de Pladecuar una ciudad abierta como su propio nombre indica a la esperanza una iniciativa de la iglesia católica con capacidad para 196 residentes sin distinciones de ideología ni credo o confesión personas que sufren exclusión social algunas son mayores y llevan muchos años residiendo pero la ciudad está sobre todo dirigida a jóvenes con problemas de adaptación social de reinserción personas recuperadas del alcoholismo y de otras adicciones y que necesitan el apoyo final para su reinserción continuamente están viniendo gente con unas características aquí se acoge a jóvenes con problemas con problemas que han tenido incluso problemas de drogas alcohol pero que ya están rehabilitados tenemos una psicóloga que lleva también un equipo para psicoterapia de grupo que se va a quedar más fuertemente y bueno pues un hogar un hogar de afecto de trabajo de trabajo interior donde se respeta a cada uno no se le pregunta por qué ha venido aquí nadie lo sabe lo saben evidentemente los técnicos pero nadie se le pregunta tú por qué estás cuál es tu situación porque se respeta totalmente toda su vida anterior la ciudad de la esperanza no está planteada como un centro para toda la vida sino para formar en el trabajo en la personalidad y ayudados por profesionales poder rehacer su vida es un lugar de paso el objetivo es dignificar a la persona que la persona tenga aquí su lugar de encuentro de acogida de hermandad donde esto le sirva quizá de una catapulta para encontrar un trabajo fuera de aquí no quisiéramos o sea aquí hay una realidad de unas personas que están muchos años y que es su hogar perpetuo pero hay otras personas que están en talleres que pueden encontrar trabajo fuera pueden resolver su vida social familiar etcétera y les estamos ayudando para ello eso es una catapulta una catapulta que a la persona le abre hacia el exterior incluso que después de aquí se alquilará un piso él o con varias personas o formarán un hogar con su familia y siempre tendrá aquí su casa los residentes pueden participar en talleres de formación y ocupacionales logran sacarse un pequeño sueldo fabricando cartones para mochilas patas para muebles o montando catálogos para tiendas todo ello a través de empresas que encomiendan trabajos sencillos a cambio de pequeñas remuneraciones también se ofrece psicoterapia de grupo para las personas que lo necesiten tenemos que tener en cuenta que no es un trabajo trabajo también es trabajo pero principalmente es un taller ocupacional o sea que lo que lo más importante no es ganar dinero no es producir sino producir para reeducarse un lugar donde el trabajo y la formación son constantes pero también la renovación de sus instalaciones en los últimos dos años desde que el sacerdote Vicente Aparicio cogió las riendas del proyecto se ha condicionado la cocina el comedor y la cafetería se ha mejorado la calidad e higiene de los alimentos en la capilla por primera vez consagrario se celebra misa todos los domingos y hay exposiciones del santísimo también se ha realizado la limpieza y repoblación de todos los espacios ajardinados del centro la ciudad de la esperanza es un lugar abierto a las familias y a los jóvenes de la diócesis que quieran colaborar visitar o pasar un día en sus instalaciones una labor incesante pero sobre todo llena de esperanza con un objetivo principal dignificar la vida de las personas bien pues así es la ciudad de la esperanza en ese reportaje de nuestra compañera Marta Almela y nosotros ahora aquí en encuentros nos vamos a adentrar como hacemos casi todas las semanas en este último tramo del programa en el territorio joven también con Mariluz y aunque hemos tenido ya muchos jóvenes en el programa de hoy pero bueno todavía nos queda un testimonio más si nos queda un testimonio más como siempre terminamos el programa con el testimonio de un joven en esta ocasión es Carlos Albiac de 27 años y Feligrés de la Parroquia San Martín Obispo y San Antonio Abad de Valencia porque he nacido en una familia cristiana que ahí es donde he descubierto a Dios donde mis padres me han transmitido la fe me han llevado a la iglesia y ha llegado un momento en que la fe de mis padres ya me ha venido me ha venido pequeña y he empezado a descubrir por mí solo que Dios también ha actuado en mi vida no he descubierto lo fundamental que he descubierto para creer en Dios que Él me ama tal y como soy con mis limitaciones y que Jesucristo da la vida por mí que eso cambia la forma de ver la vida y lo visto pues eso las acciones concretas en mi vida en la adolescencia en la juventud ahora las puertas del matrimonio que me voy a casar lo veo también lo he visto sobre todo eso en los momentos más de sufrimiento ahí donde no ves que los demás no llegan donde lo que te ofrece el mundo no da sentido sin embargo Dios sí que llega entonces ves que ese sufrimiento tiene sentido y que aunque tengas esa tristeza esa tristeza se convierte luego en alegría pues la fe aporta mucho yo siempre me acuerdo de una frase de Benito de Iglesia que dice que uno es cristiano por un encuentro con Jesucristo y eso es lo que hace que mi vida cambie ves la vida de otra manera no es que sea perfecto porque si uno lo que descubre en la iglesia es que es todo lo contrario que es pecador que es imperfecto pero descubres la misericordia de Dios y eso te hace también intentar tener esa misericordia de Dios con los demás entonces en mi día a día intento tener la actitud que ha tenido Dios conmigo que es perdonar a otro tratarlo bien cuesta porque uno tiende siempre al egoísmo a buscarse a sí mismo pero eso es lo que yo creo que aporta la fe en mi día a día en las relaciones con los demás a tratarlos como Dios ha tratado a ti pues yo voy a la iglesia porque recibo un poco la fuerza para el vivir el día a día siempre afrontar mi día a día es decir no voy a la iglesia como una rutina no voy a perder el tiempo y para perder el tiempo me quedaba en mi casa viendo la televisión no me voy a llevar por ahí y tal pero voy a la iglesia porque me da discernimiento para el día a día me da luz para los acontecimientos de mi vida para saber cómo afrontarlos me ayuda en el noviazgo me ayuda en el trabajo me ayuda en la familia me ayuda un poco a eso a vivir mi día a día sí, sí que merece la pena porque yo puedo decir que cuando no he seguido a Cristo mi vida ha ido para abajo cuando he seguido a Cristo todo lo que he recibido han sido bienes y cosas buenas y eso es así si yo estoy donde estoy en la situación que estoy es porque Dios ha actuado en mi vida si no no estaría aquí muchas gracias a Carlos Albiac por ese testimonio con él llegamos al final del tiempo de encuentros por hoy y Mariluz hasta la semana que viene la semana que viene más testimonios más testimonios y más noticias hasta entonces y bueno pues nada despedimos el programa dándoles las gracias por haber estado con nosotros durante este tiempo por haber querido informarse un poco más de la actividad de la iglesia en Valencia y les emplazamos a que nos vuelvan a ver el próximo sábado nos despedimos de todos ustedes reciban un fuerte abrazo hasta el sábado chao